¡Miren nada más lo que vamos a hacer el día de hoy con Zeus! La verdad me impresiona, lo admiro, porque mira mi querido Jerry, a ver, ¿quién está aquí? Iván Suchis, a ver Iván, cámara 3, vean nada más, vean nada más esta cosa, no está maravillosa, ahí miren, nada más Yo posee Manny ¿A quién se parece? Ella fue la modelo, como la Diana Casadora Como la Diana Casadora ¿Quién es la Diana? Zeus Malacate, ¿cómo estás corazón? Muy bien, un placer estar con ustedes, de nueva cuenta Me encanta ya, la verdad, muchísimas las que vienes, porque bueno, nosotros tenemos miles de llamadas, de verdad, de la gente que está deseosa de aprender y de que sepamos que da cursos maravillosos, Zeus Así que por favor pongan mucha atención en esta clase, porque esta clase también la den en ese curso, ¿eh? La verdad vale la pena Así es, bueno, vamos a hacer la receta de galletas que teníamos la vez anterior Exactamente Este, le pusimos motivos mexicanos y es bien importante que se den cuenta que mi galleta es todoterreno, me sirve para galleta decorada con glasa, con royal icing, para fondant, para scrapbook, para comérmela solita, para lo que yo quiera Para lo que yo quiera, ¿no? Así es Para lo que yo quiera solita Para lo que yo quiera Para lo que yo quiera Cuando tengo mi pieza de huevo Ajá Vamos a agregar 440 gramos de harina, de la que venden en el súper, no necesito algo especial Ok Vamos a agregar dos cucharaditas de polvo para hornear Muy bien Y nuestra vainilla Perfecto Ok Ya tengo aquí acremada mi mantequilla, paro, verto el huevo con velocidad mínima, puedo parar, dejar la velocidad mínima, no hay ningún problema, gracias Manny Aumento mi velocidad La cadenita La cadenita, la cadenita Creo que vas a necesitar una espátula Así es Y platito descansador Muy bien, eres un excelente ayudante Así la experiencia, la experiencia La experiencia te va dando todo No en vano todo lo que he aprendido de mí Claro Mi pupila Mi pupila Es que estamos en las fechas patrias, hay que motivarla Hay que motivarla Pues yo la verdad te quiero motivar O sea, yo ya no sé cómo decírtelo, pero qué cosas más hermosas nos traes, de verdad No, muchísimas gracias La verdad nos admiramos todo tu trabajo, porque de verdad, ¿cuánto cuesta una galleta como esta, por ejemplo? 50 pesos 50 pesos Realmente Yo la vendería en 100 pesos Realmente no es tanto el trabajo En 100 pesos ¿Sabes qué? El trabajo que tiene, todo esto es fondant Aparte, miren nada más, vea por favor Cómo está hecha cada uno de los moños O sea, cada uno de los moños, cómo está Vean nada más La carita Este, el detalle de la trenza O sea, porque no creen que es una trenza nada más de dos Es una trenza, no como las de holgazana Vea por favor, a ver si aquí mi querido Pepillo pueden tomar Vean la trenza Es que luego andas de trenza caída Andas de trenza caída Miren nada más, trenzado perfecto, ¿no? Si usted cree que por 50 pesos yo voy a vender una galleta Ni loca ¿Saben qué pasa? Acabo de agregar en mi batidora la harina y el polvo para hornear Que ya es el último detallado de nuestra receta ¿Qué pasa? Que de verdad ya hay muchos productos y marcas mexicanas Que están sacando cosas que nos facilitan el trabajo Entonces eso es algo que nos ayuda a que nuestros costos de mano de obra Bajen, por eso los podemos manejar así Si, yo sé que tiene esto a la razón por 50 pesos De verdad, yo le daría más caro Claro Manny Muñoz Ya que tenemos, perdón Olga, ya que tenemos esto aquí Agrego mi vainilla Vainilla Recuerden que es sin este color Berto mi vainilla, gracias Y lo único que voy a hacer es esperar a que integre Realmente ya nada más es a que nos integre la masa Va a tardar un poquito, es lógico, porque necesita Y tú aquí ya tienes una hecha Exactamente, se refrigera por espacio de una hora Muy bien Con harina, es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es Espolvorea un poco de mi harina ¿Me voy a atravesar? Sí, claro, muchas gracias Un poco de harina Corto un trozo de mi masa No la debo manipular yo mucho porque la quemo ¿Qué significa esto? Pierde la grasa Muy bien Y con mi rodillo voy a ir extendiendo Un minuto, te voy a hacer para acá todo esto porque está muy lindo Sí, muchas gracias Y no quiero que por ningún motivo vayas a tirarnos las lentejuelas comestibles que tenemos aquí No, es muy sencillo realmente extender esta masa Yo no estoy manipulando casi nada con las manos Que eso es algo muy importante, solamente con el rodillo O como se mueren de la risa de repente los alumnos, ¿no? El palote El palote Es que es el palote, o sea realmente el nombre es el palote Y muy sencillo, con un cortador de círculo, como les decía, con un platito y un cuchillo Yo únicamente voy a presionar, retiro mis excesos Que los excesos se vuelven otra vez a trabajar Y como los trabajo, no manipulo, esto es bien importante Pongo la masa y sobre ella voy Aplanando, para que se me integre Y así voy a estarla trabajando sin ningún problema Perfecto Ah, mira que lindo Con eso ya no manipulo yo, no quemó la masa y no la echó a perder Exactamente Y aquí es, miren la masa La masa ya quedó Pueden verla, a ver mi querido Jerry Como ya se hizo una bola, ya se unió todo Y está lista Está lista Mira que bonita masa hiciste, ve nada más Perdón Seussi, ya dijiste todos los ingredientes, ¿verdad? Todos los ingredientes, vamos a hornear a 180 grados por aproximadamente 15 minutos 15 minutos, perfecto Y bueno, ya tenemos unas galletitas de aquí Ok, listas Tú dime que hacemos Vamos a pegar nuestras marías Ya saben, aquí tenemos nuestro pegamento comestible No, mira, son como mis primas las de rancho La Virgen Atkan y la Soraya Cristal y la Britney Shakira Ok No son las marías ¿La Britney? Britney Shakira Britney Shakira, yo la quiero conocer Ahora agarramos A ver Tomamos nuestra María Nuestra María Por la parte de atrás Vamos a colocar mi pegamento comestible por la trenza, por la carita Muy bien Y lo único que vamos a hacer es fijarla en el centro de nuestra galleta Ya le quité a la niña, a la niña del gazonar todo el pegamento Sí, es lo que yo Me parece perfecto, aquí hay más ¿Por qué es así la niña maní, querido profesor? Lo que pasa es que la niña maní es la consentida de los profesores Ah, ¿es tu consentida? A ver, me lo he dicho antes La consentida de los profesores Cristian, ¿quién es tu consentida? Tú Jerry, ¿quién es tu consentida? ¿Aquí es donde está? Así es, en el centro, mira, mirando hacia acá Mira, esta es tu frente, aquí la colocamos Exacto Y hay perlitas, entonces pueden poner una perlita verde, una perlita blanca, una perlita roja Con el pegamento Exactamente, y tenemos como colores patrios Oye, ¿cómo pintaste este azul, por ejemplo? El azul fue pintado con aerógrafo Es una maquinita ya un poquito más avanzada Donde colocas tu pintura líquida que ya también la tenemos a la venta Es comestible Todo comestible Y con ello lo vamos a pintar Con lentejuelas podemos decorar El encaje El encaje Ok, entonces aquí vamos a agarrar unas perlitas ¿Dónde van las perlitas? Sí, donde gusten, es como tema libre Ah, perfecto Me encanta la idea de ponerla Ay, me agarró las perlitas viernes, profesor Y yo las estaba usando primero que ella Siempre la hago enojar, profesor Sí, es lo que me doy cuenta Siempre hago enojar a la niña, Manny Olga, no vas a probar, ya tienes muchos puntos menos Exactamente Y eso es porque ser niña envidiosa Las envidiosas las castiga Diosito Eso, aquí ya hicimos Y a mí lo que me fascina es que ponerlas a trabajar con estos detallados Porque son productos, como mencionaba Que afortunadamente ya dos grandes empresas tienen a la venta y económicos Ah, ¿están económicos? Sí, son económicos, no son claros ¿Me prestas? Te presto Fíjate que por eso decías tú que ahora Por eso puedes darlas en 50 pesos Porque la verdad, pues ya trabajando con productos tan económicos Eso es bueno Claro que sí, aprovechando el foro Quisiera invitarlos Vamos a estar presentándonos en unas ferias En este mes de septiembre del 8 al 11 ¿Del 8 al 11? ¿En dónde? ¿Hoy estamos a 3, no? ¿Hoy estamos a 3? En el Palacio de los Deportes En el Palacio de los Deportes ¿Vas a estar de qué día vas a estar tú y a qué hora? Voy a estar ahí todo el día del 8 al 11 Ok, ahí vamos a estar Bueno, yo no, él Pero, qué padre que la pueda ¿Y vas a estar dando clases? Claro, vamos a estar ahí Demostrando trabajo de manera gratuita Entonces está muy padre Qué padrísimo Yo también hoy voy a estar Se me olvidaba en un botanero Que esté por universidad Para que me vayas a ver también Niña Manny, te invito No, no voy a ir ¿Eh, Niña Manny? Porque me molestaste ahorita mucho En la clase de CEUS Y bueno, en octubre también vamos a estar En Jalapa ¿Y en noviembre? Octubre En octubre en Jalapa 3 y 4 de octubre en Jalapa Que también son eventos muy bonitos En los cuales compartimos Con todas las personas Tipes y técnicas gratuitas Yo también hablando en Jalapa Ah, no, en Jalapa No, no voy a estar Oye, está padrísimo Mil gracias Como siempre Es un placer Estar contigo Y aprender de ti Y miren, nada más Estoy poniendo ahorita Lentejuelas Lentejuelas Oye, profe ¿Por qué quedó tan fea La de la niña Manny? No, quedó bonita, Olga No, yo la veo medio gacha Sea mejor la misma Vamos, mi corte comercial Hoy regresamos Y más adelante Vamos a preparar Un rico flan de cajeta Y ya llegó La doctora Carmen Gómez Montes de Oca Y va a platicar con nosotros De un tema bien interesante Los nuevos comienzos Imagínense nada más ¿Tú has tenido un nuevo comienzo últimamente? Claro Qué bueno Siempre Cuéntame Claro Cuéntame, Monta Me ha quedado preciosas Me encantan Mira nada más Venga vos, Manny Mi niña Manny Ay, qué bonita No, no, no No, no